Música Yulogueto surgió entonces como una manera de resistir, de combatir la guerra con la cultura como escudo, organizando talleres de lectura y escritura en zonas críticas como Cinta Larga, un trozo del janillón del río Cauca, los parques, las esquinas, la calle, los guetos. Allí donde se consumía droga, se empezó a consumir literatura. Gustavo Gutiérrez La Cátedra Bibliotecas, Equidad, Derechos y Paz es una estrategia formativa de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas de Colombia, ejecutada entre la Biblioteca Nacional de Colombia y la Universidad de Antioquia a través de su Escuela Interamericana de Bibliotecología. Tiene como propósito propiciar un espacio de reflexión, encuentro y conversación sobre la biblioteca pública en perspectiva de equidad, derechos y paz. La Cátedra es un espacio público de conversación con expertas y expertos temáticos, quienes harán del diálogo un principio colectivo que sirva de base para fortalecer un circuito de comunicaciones entre todos los actores implicados en el complejo y maravilloso mundo de las bibliotecas públicas y sus funciones sociales. Este programa de formación y reflexión se desarrolla de manera anual y cuenta con la modalidad de mediación pedagógica conducente a una certificación académica de diplomado. Instituir espacios de discusión decidido, de reconocer al otro en su diferencia, de valorar en razón de sus argumentos y poder edificar una sociedad que nos obligue a todas y todos por igual. Me equivoqué. De valorar en razón de sus argumentos y poder edificar una sociedad que nos abrigue a todas y todos por igual. El día de hoy nos acompaña Gustavo Gutiérrez, periodista y fundador de Biblio Gueto, iniciativa de promoción de lectura en contextos urbanos no convencionales, autor de Cambiando Balas por Libros, Sistematización de la Experiencia Biblio Gueto y El Barrio de Gel, libro infantil que aborda la prevalencia de la violencia desde las prácticas león. Es además coordinador territorial de la Red de Bibliotecas Públicas de Cali, integrante del colectivo Bibliotecas a la Calle. Gustavo comparte con nosotros el día de hoy la cátedra Biblioteca, territorialidad y cuidado comunitario. Bienvenido Gustavo, te escuchamos. Hola, mucho gusto Gustavo Gutiérrez, agradezco mucho a la Red Nacional de Bibliotecas de la Universidad de Antioquia por este espacio donde podamos encontrarnos y hablar un poco sobre lo que son las bibliotecas, la territorialidad y el cuidado comunitario. Para hacer énfasis en este trabajo, quiero compartirles una frase del bibliotecólogo estadounidense David Laines que dice, la misión de los bibliotecarios es mejorar la sociedad facilitando la creación de conocimiento en sus comunidades y vamos a partir de una premisa y es que el ejercicio bibliotecario es la oportunidad que tiene una comunidad para transformarse, para apropiarse de su entorno y poder mejorarlo. ¿Qué entendemos por territorialidad? Digamos que territorialidad es el ejercicio de comprensión del entorno que nos circunda, ya sea el barrio, la cuadra, el corregimiento, la vereda o la ciudad, como en muchos casos. Es la medida de nuestra cercanía con el espacio físico que afecta nuestras vidas, nuestra cotidianidad y que delimita nuestro hacer. Muchas veces yo creo que nos hemos encontrado con la palabra territorialidad en muchos ejercicios públicos o incluso de ejercicios comunitarios. Yo creo que para entrar en razón aquí con el ejercicio bibliotecario debemos comprender que la territorialidad no solamente es un ejercicio, sino que también es un ejercicio que nos invita a nosotros a participar, a ser parte de él, a personalizarlo. Pero ¿cómo es que esa territorialidad sea desde la biblioteca? ¿Cómo es que la biblioteca puede ser un centro de territorialidad? Y ahí tenemos que buscar un poco algunos ejemplos que han sido fundamentales a la hora de comprender la territorialidad. Pero para entender eso también es necesario una cosa fundamental que todos los bibliotecarios debemos de tener claro y es la lectura del territorio, leer el territorio. Toda entidad territorial tiene un ejercicio en comunidad, ya sea los centros de salud, los puestos de salud, las comisarías de familia, bueno, que es otra institucionalidad ahí. Pero la biblioteca es diferente porque hace parte de ella. La piensa, la reflexiona, le duele, la acoge y en últimas la educa. Hay unos ejemplos muy claros de esta territorialidad y vamos a empezar por uno. Bueno, yo actualmente me desarrollo como coordinador territorial de la red de bibliotecas públicas de Cali. Aquí en Cali tenemos 61 bibliotecas, somos la red de bibliotecas públicas más grande de todo Colombia y hay una particularidad con esas bibliotecas y es que están enquistadas en barrios de estratos 1, 2, 3 de nuestra ciudad, tanto en la zona de la vera como en el centro de la ciudad, en el oriente y parte del nororiente también, donde hace presencia. Pero lo bonito de esa red de bibliotecas es todo el trabajo comunitario que tiene y todo ese colchón que ha logrado comprender, de formar con la comunidad. Recordemos que la red de bibliotecas públicas de Cali tiene un nacimiento muy comunitario. Sus bibliotecas en un principio fueron bibliotecas comunitarias, pero hicieron esa transición a públicas con el tema de la ley de bibliotecas. Lo particular de la territorialidad de la red de bibliotecas públicas de Cali es su ejercicio y su presencialidad. La foto que vemos aquí, al lado izquierdo, está el mapa donde ubica esas 61 bibliotecas públicas que también comprenden centros culturales y bibliotecas temáticas, como también bibliotecas de proximidad o locales. Al lado derecho tenemos una foto, una fotografía de la biblioteca pública Daniel Guilar, ubicada en el oriente de Cali, en pleno distrito de Agua Blanca. Es la biblioteca que hace dos años se ganó el premio de la IFLA, la mejor biblioteca verde del mundo. Y ahí se ha consolidado un ejercicio comunitario muy potente porque participan todas las instancias de la población. Y ahí podemos ver la participación de los niños, de los adultos, hacen articulaciones con entes internacionales. Pero lo que yo quiero mostrarles en esta foto para entender un poco la territorialidad es cómo salimos de las cuatro paredes de la biblioteca y empezamos a construir un diálogo diferente al de los servicios bibliotecarios con la comunidad. Aquí, por ejemplo, en esta fotografía, estaban haciendo una intervención alrededor del graffiti con una particularidad. Y es que lo que se está pintando en esos muros es una iguana. Una iguana que hace parte del entorno de la biblioteca. Ahí detrás hay un parque donde está poblado de algunas iguanas. Pero lo importante de todo este proceso también así es que la biblioteca ha contado con la participación de todas las edades poblacionales en este ejercicio de cambiarle esa imagen blanca, esas paredes blancas institucionales que tenía. Entonces, desde allá hay un ejercicio territorial comprendiendo que las lógicas institucionales no caminan con la comunidad. Bien, podríamos tener esta biblioteca con los muros blancos y con el estreno institucional, pero el choque de opinión que hubo en ese barrio, en el barrio de los lagos, cuando se pintó esta iguana fue tremendo, porque entonces la biblioteca pasó de ser ese lugar que pareció un centro de salud, pasó a ser un referente. Y es que todos dicen la biblioteca de la iguana, la biblioteca de la iguana. Y uno podría ver en redes sociales las personas que vivían en esa comunidad cómo iban y se tomaban fotos con esa pared de fondo. Entonces ya la biblioteca le añadía un valor agregado a este trabajo con comunidad. Pero la red de bibliotecas públicas de Cali tiene un trabajo de base comunitario cuyo fuerte es su presencia en el territorio y su articulación con la comunidad, como se los venía explicando, que le mereció el premio ISLA a la mejor biblioteca verde del mundo. Pero digamos que esta es la particularidad de todas las bibliotecas en Cali. Tienen un tendido comunitario bastante amplio en el que se le ofrecen a sus comunidades. Tenemos bibliotecas ubicadas en lugares complejos como son el distrito de Agua Blanca, Potrero Grande, pero también tenemos otras bibliotecas que salen un poco de donde ese ejercicio de territorialidad es necesario. Y es, por ejemplo, la Biblioteca La Campiña, que está ubicada en un sector que es Estratos 6. Pero que también vemos cómo la comunidad empieza a apropiarse de esos servicios bibliotecarios y a participar de ellos. Incluso grandes escritores o grandes poetas de la ciudad hacen parte de ese ejercicio bibliotecario ahí. Está también la zona de la Dera, que condensa una gran parte de la población de la comunidad y donde se ha fortalecido un poco el ejercicio territorial por la trascendencia que le dan las personas que viven allí. Otro ejemplo que quiero mostrarles para ir colocándonos en contexto sobre el tema de la territorialidad, y es un ejemplo internacional. Quizás creemos que todo el ejercicio social de la lectura, de la formación de lectura, sucede solo en Latinoamérica o en América del Sur, y desafortunadamente no es así, o afortunadamente. En Italia hay un barrio que se llama Scampia, en Nápoles. Ese lugar del que les voy a hablar es muy particular porque era una serie de edificios con los que muestran aquí las fotografías, donde se instaló la mafia italiana y donde la camorra italiana, valga la redundancia, ejerció un dominio territorial muy fuerte, donde fue la cuna de grandes narcotraficantes italianos, donde se ejerció una violencia desmedida y donde fue el foco de la mafia en los años 90 en toda Europa. Pero hubo una persona, un bibliotecario, que quiso transformar esta realidad. Él es Rosario Espósito de la Rosa, como lo ven ustedes aquí en la imagen al lado derecho. Rosario nació en Scampia, en este barrio, su hermano fue muerto ahí también, fue asesinado, y eso fue para él algo muy importante, y es que él quiso resignificar lo que era Scampia para toda Europa. Y a propósito de la muerte de su hermano, quiso ejercer un ejercicio diferente. Fue ahí cuando creó lo que se llama la Scupniceria, que es una organización comunitaria en Italia, que trabaja la lectura con unos espacios diferentes a los convencionales. Al lado derecho podemos ver el libro suspendido, que es una iniciativa de colgar una tabla en esas esquinas de esos barrios de Italia, y colgar libros ahí para que el niño llegue, la comunidad llegue, se acerque, lo tome y se lo lleve. Aquí al lado izquierdo fue su primera idea, y era colgar una canasta, una canasta donde hubiesen unos libros, y que la gente pudiera llegar aquí y llevárselos. Luego cambió la idea y empezó con el libro suspendido, que era la gran formaleta cuadrada que se pegaba con los libros. Pero ¿por qué hizo él esto? Entonces, su familia venía de tener una imprenta, Marota y Cafiero, y a partir de ese ejercicio creyó que los libros y la lectura y las bibliotecas tenían que hacerle frente a temas como la violencia, como la mala fama, como la estigmatización que surge de todo ese entramado de la droga y de la mafia. Es ahí cuando nace la escudnicería, un lugar donde se le enseña al libro, al niño, al librero, donde se hace promoción de lectura, donde hay una biblioteca, pero donde también hay una imprenta que se encarga de llevar los libros de grandes autores a este tipo de lugares. Entonces, ellos compran los derechos de autor de grandes obras, como las de Steve King, como el libro de Che Guevara, y los reimprimen y se los entregan a estos niños. El trabajo de Rosario ha sido muy importante porque para bibliotecarios como nosotros en Colombia, que nuestra apuesta es que los libros, la lectura de la biblioteca pueda hacerle un frente a la violencia, es un ejemplo claro de que sí es posible, que sí se le puede sumar a esos ejercicios pensados desde la biblioteca como de prevención de la violencia. Y la escudnicería entonces se convirtió hoy, luego de 10 años de trabajo, en un gran centro cultural todavía enquistado en el barrio de Escampia, en medio de esos edificios, donde normalmente las noticias feas, las noticias malas, son protagonistas. Regresamos aquí a nuestro país, precisamente en Bogotá. Hay una iniciativa que es joven, yo creo que tiene unos 4 o 5 años, y son las brigadas comunitarias lectores de paz. También son un ejemplo vivo de cómo la territorialidad, de cómo el ejercicio bibliotecario, el ejercicio de la lectura, comprende que el territorio es el escenario de transformación, de apropiación y donde debemos hacer presencia con el libro, con las estrategias, con las prácticas de lectura, escritura y oralidad. Y es que Brigadas Comunitarias, lectores de pazes, es un grupo de chicas, hay algunos chicos también, que se pensaron con otras organizaciones de Bogotá, postularse a bibliotecas y poder entender el territorio, poder hacer ejemplo de la lectura del territorio, metiéndose a esos barrios, como se iba a Bolívar, a comunidades grandes, donde era necesario hacer protagonista y popular el libro. Aquí podemos ver algunos elementos de esa territorialidad bibliotecaria, de la que yo creo que tenemos que apegarnos como bibliotecarios. El primero de ellos es el megáfono, ellos van por esos barrios haciendo promoción de lectura, convocando a la comunidad, pero también a esas casas donde llegan a leerles a las familias, pegan un pequeño sticker. Ese sticker ahí, identifica a esa casa como una familia lectora de pazes, entendiendo que también la promoción de lectura en esos territorios llama un poco también a la construcción de paz. Hay un caso que para mí son un ejemplo, que no podía dejarlos por fuera, que son dos maestros de la territorialidad. El primero de ellos es el señor Luis Oriano, del Biblioburro, que está al lado, a la margen izquierda, y el señor Martín Murillo, de la carreta literaria. Esa es una foto que me ha llamado muchísimo la atención. Creo que ahí se condensan las dos grandes estrategias de promoción de lectura en espacios no convencionales del país, y donde se traen a cuestas muchísimas historias. Yo creo que el señor Luis Oriano, con su Biblioburro, ha construido una historia de fuerza, de mucho fuego, porque se ha metido al campo en medio de la guerra entre los paramilitares y la guerrilla, para poderles llevar libros a los niños. Yo creo que la percepción de estas dos personas sobre lo que una biblioteca o un puñado de libros puede generar en una comunidad, ha sido lo que los ha llevado a romper fronteras, lo que los ha llevado a acabar con mitos, a hacerle frente al temor, a poder quedar en medio de esas balas. Yo creo que aquí es donde nosotros como bibliotecarios debemos comprender que los libros tienen que salir de los anaqueles, tienen que llegar a las comunidades y hacerse popular. Pero ya hablaremos de eso en un momento, de cómo el libro tiene que popularizarse en nuestras comunidades. Bueno, aquí me devuelvo un poquito. Les estaba hablando entonces de dos grandes referentes de la territorialidad de la lectura. Y es que en medio de esto, aquí me voy a adelantar unas cuantas diapositivas y vamos a hablar un poco de los elementos de ayuda para la territorialidad y el cuidado comunitario desde la biblioteca. Y es que hay varios elementos que como bibliotecarios debemos tenerlos presentes para hacerle el ejercicio de la lectura con un poco más de poder en esos territorios en los que estamos. Yo creo que hay un primer paso que es innegable y es hacer la cartografía de los elementos que tenemos tanto urbanos como rurales en nuestros territorios. Es el ejercicio de llegar a una biblioteca y poder entender qué tenemos alrededor, qué tenemos que nos sumen, pero que también qué tenemos que nos restan. No solamente es llegar y entender que tenemos muchos aliados comunitarios, comerciales, privados, institucionales, sino también es pensarnos cuáles son esas variables negativas que nos alejan a la comunidad de la misma biblioteca y que nos hacen retroceder y que nos dejan en una sola pieza y nos ponen a pensar cómo le hacemos frente, por ejemplo, a temas como la violencia, como el consumo, como la migración, como la violencia que se vive en los jóvenes, la represión. Entonces yo creo que hay unos elementos que debemos medir, que debemos identificar y saber a qué juegan también en este desarrollo de la lectura. Es muy importante entonces tener esos factores que suman o restan en el ejercicio bibliotecario. Se lo venía diciendo ahorita, hacer habitar el libro en la calle. La iniciativa que precedo, que es Biblio Gueto, lleva 15 años haciendo promoción de lectura en espacios no convencionales, haciendo popular el libro en la calle, en la esquina, en los asentamientos normales, en los parques, pero también en los entornos donde hay expendios de droga. Y yo creo que lo más satisfactorio de haber logrado con Biblio Gueto es que comunidades enteras de barrios populares, de estratos 0, 1 y 2, puedan entender qué libro es protagonista, también como lo es la droga, como lo es el miedo, como lo es la falta de oportunidades o la falta de presencia del Estado. El libro hay que ponerlo también en ese contexto, a esa altura. Yo creo que si la violencia está aquí, el libro, la promoción de lectura y las prácticas deben estar en esa sinergia y hacerle frente. Yo creo que si no ponemos el libro a esa altura, a ese nivel, yo creo que no vamos a salir de la puerta de la biblioteca. No vamos a poder medir ni escuchar a la comunidad ni comprenderla, porque una cosa es estar en la biblioteca y que las noticias lleguen de los homicidios, de la falta de articulación, de otras cosas. Y muy diferente es meterse en el barrio y comprender qué es lo que de verdad está sucediendo. Yo sé que este ejercicio de tener en presente todos estos puntos, duplica nuestro trabajo bibliotecario en esos espacios. Pero yo creo que cuando estamos aquí haciendo las cosas con corazón, empecinados en creer que la lectura, los libros y las bibliotecas llegan a un país a desarrollarse, yo creo que eso se nos vuelve un poco el paisaje y nos apropiamos de esas herramientas. El otro es el discurso de uso del libro. Es muy importante, estemos donde estemos, hablar de él, hablar de las bibliotecas, hablar de grandes referentes, hablar de contar anécdotas, desde la oralidad, de cómo los libros se han podido transformar a las comunidades. Yo creo que un ejercicio muy valioso es poder que el libro llegue a todas las edades poblacionales y poder narrar ese ejercicio. Es cómo es ese encuentro con el libro. Y desde los presidentes de Junta de Acción Comunal, desde los ediles, los secretarios, los alcaldes, yo creo que tenemos que velar por la construcción de ese discurso, del libro, del acceso al libro, de la democratización del libro. Yo creo que si no lo colocamos en ese nivel, perdemos una oportunidad muy valiosa de empezar a construir en la comunidad un interés por el acceso a las bibliotecas. El siguiente es la articulación con actores de la sociedad, y es que estando en la biblioteca tenemos que articular todas las aristas de la sociedad. Entonces, recomendable poder escuchar a los jóvenes que son actores de la violencia, poder escuchar a los grupos de adulto mayor, poder escuchar a los adultos desempleados, a los migrantes. Yo creo que la biblioteca se convierte en una gran oreja, a que empiece a escuchar y a recibir todo eso de la comunidad. Que pueden llegar algo chinches, chismes, noticias falsas, llegan, pero la biblioteca es el filtro. En la biblioteca es donde se hace la alfabetización informacional, y parte de esa alfabetización informacional también está en enseñarle a la comunidad cómo, de dónde viene la verdad. Yo creo que es muy importante abrir las puertas de la biblioteca a todos, al policía, al desmovilizado, y al hacer eso es poder encontrarnos. Y hay una anécdota muy bonita, propia, que viví hace un año cuando era bibliotecario de la Biblioteca Pública San Luis aquí en Cali, y es que decidimos a un programa de virtud que teníamos de invitados, dejar de invitar a escritores, e invitar a personas de opinión que movían gran masa, y decidimos invitar a un booktuber, a un influenciador, perdón. Y a nosotros nos dieron mucho palo, porque nos dijeron que ese tipo, qué relación tenía con una biblioteca. Luego invitamos a un comandante de la policía, que trabajaba el tema de la prevención de la violencia desde los jóvenes, y también nos dieron palo de que por qué invitamos a ese tipo de personas a una biblioteca. Y resulta que es que el influenciador tenía una historia también con los libros. Todos, absolutamente todos, tenemos una historia con la lectura, que puede que inicie con nuestros padres, con nuestro hogar, con un amigo, con un vecino, con la biblioteca pública, con un bibliotecario, con un profesor. Todos tenemos una historia. Y esas historias es bonito recordarlas, porque es ahí donde el libro cobra importancia, donde el uso de la lectura, del lenguaje, se nos vuelve una herramienta poderosa. Y entonces la comunidad, parte también de la comunidad, empezó a comprender que es que la biblioteca y el libro es transversal a toda la población, a toda la sociedad, y que no es exclusivo para el que necesite hacer tareas, para el que necesite investigar, y que las bibliotecas ya se divorciaron de ese matrimonio entre la escuela y la biblioteca pública. Que ya en algunas ciudades, en algunos municipios, hay unas redes constituidas de bibliotecas escolares, es algo que se aplauda. Y es algo que en Cali no hemos podido separar. No es algo muy fácil. Hay que hacer un proceso de construcción también dentro de la misma sociedad, sobre este tema. Entonces, vital la articulación con todos los sectores de la sociedad, pensarlos también en beneficiarios, no solamente es pensar o creer que son un mal, o que están ahí flotando en la comunidad. No. Todos, absolutamente todos caben dentro de la biblioteca. La innovación y la creatividad es la lectura. Yo creo que esos han sido pilares, y factores fundamentales que los ejemplos anteriores que les he dado, lo han tenido como premisa. Desde Rosario Espósito de la Rosa en Italia, desde la comunidad de brigadas comunitarias en Bogotá, el señor Luis Oriano, don Martín, con la carreta literaria, han creído en la innovación y en la creatividad de la lectura. Y es que es muy importante sacar el libro desde lo convencional. Parte del éxito de Bibliogueto ha sido eso, es comprender que el libro puede habitar la calle. Puede ser parte también de un ejercicio de comunidad, que vive aterrada por un miedo ambiente. Para nadie es un secreto que Cali es la ciudad más violenta de Colombia, y es aquí donde nos hemos pensado que el libro y la lectura de las bibliotecas son la herramienta perfecta para hacer prevención de violencia. Entonces, innovación y creatividad. Ahí tenemos unos ejemplos muy claros. Creo que todos nosotros sabemos de la biblioteca, la creatividad que lidera Iván Triana. También es comprender que la biblioteca le da cabida a todo. Le da cabida a los emprendedores, le da cabida a los futbolistas, le da cabida a los empresarios, le da cabida a los universitarios, a todos. Todo, todo lo podemos hacer dentro de una biblioteca. Y si empezamos como bibliotecarios públicos, a pensarnos la innovación y la creatividad de esta lectura, yo creo que se nos van a abrir caminos donde va a llegar mucha más comunidad, y donde va a llegar esa creatividad de la mano de mucha fuerza, que es lo que necesitamos hoy en día desde las bibliotecas públicas. La lectura y la escritura como catarsis. Y es que en ese ejercicio de territorialidad, de meternos en nuestras comunidades y escuchar y de recibir, pero también de cargarnos, porque son historias que muchas veces a las cuales nosotros no tenemos respuesta como bibliotecarios, pero sí es comprender de que la escucha nos puede llevar a otros mecanismos de apropiación, como son la lectura y la escritura. Yo veo la lectura y la escritura en la biblioteca en relación a la territorialidad como un ejercicio de catarsis. En los ejercicios bibliotecarios que he realizado, siempre he estado en la calle y he escuchado de todo, y llegan los muchachos, hay un caso muy bonito de la Biblioteca Pública de Centro Cultural Comuna 18, en el barrio Alto Jordán, aquí en Cali. Y es que este centro cultural tiene una arquitectura que la hace única. Y es que son dos edificios, uno en la parte de arriba, y otro más separado abajo, que están comunicados por un parque lineal. En medio de ese parque lineal hay un ejercicio muy fuerte de consumo de drogas, hay una línea micro, de tráfico, allí venden, y los pelados han empezado a apropiar y a coger fuerza dentro de ese espacio. Y allí ha sido muy difícil, ha sido complejo poder mediar con ellos y hacerlos protagonistas de la biblioteca, poder invitarlos. Y es que muchas veces esa renuencia de ellos como jóvenes la acero un poco al ejercicio bibliotecario. Pero esa misma connotación que ha tenido la Biblioteca Pública Centro Cultural Comuna 18, lo hemos visto en otros lados, con Bilogueto, donde hemos podido acercarles a ellos talleres de novela negra, le hemos llevado autores que han publicado libros que son candentes en su momento, porque hablan un poco del sicariato, de lo que es la vulnerabilidad de los jóvenes. Y eso nos ha servido muchísimo, pero también lo hemos escuchado y les hemos ofrecido talleres de lectura y escritura. Y es algo tremendo porque esos muchachos en los que hemos podido tocar son sicarios, son personas que tienen homicidios encima y uno se pensará, ¿no? Todos piensan, bueno, pero ¿cómo hacer que un man de estos, un tipo, un joven que ya tiene homicidios, muertos encima, va a creer en la biblioteca, va a creer en la escritura o en la lectura? Y es que sí se puede. Y es que estas personas tienen muchas cosas que contar. Parte de su experiencia y de su reconocimiento como actores de la violencia es por eso y es porque han hecho mucho daño a la sociedad. Pero parte de ese daño también lo toca como ser humano y lo lleva también a contar cosas. La escritura y la literatura ha sido eso. En esos ejercicios hemos propendido porque ellos escriban y hagan un ejercicio de cartazes olvidándose de todas esas cosas malas que han hecho y ha sido maravilloso poder contar con crónicas muy bien escritas, con historias entrelazadas que tienen, que cargan mucha, mucha delincuencia, pero que para ellos, que es el ejercicio final que nosotros también queremos es que identifiquen que la biblioteca es un agente que a través de la lectura y la escritura los llevó a hacer un ejercicio de catarsis y de reflexión sobre la comunidad de cómo poder alejarse de ello. Pero bueno, no es así tan fácil. También se armó una propuesta económica para ellos en la cual contemplaron la publicación de esos escritos a través de editoriales cartoneras, a través de una publicación con cartón y fotocopies. Entonces resulta que para ese ejercicio se publicaron 68 crónicas de igual número de muchachos que estaban inmersos en prácticas delincuenciales. Y la red de bibliotecas públicas compró en su momento un ejemplar a cada uno para sus 61 bibliotecas. Económicamente, un pelado de esos, ya por haber escrito en una crónica, tenía allí una recuperación económica del mismo valor de los niveles de delincuencia en los que operaba. Pero también lo más bonito era que este ejercicio de catarsis, de contar todo lo que había hecho, se había servido para decirle yo me quedo aquí del lado de la escritura y de la literatura. Entonces, no solamente hay que enmarcar el miedo en ciertos personajes, sino que también tenemos que hacerle frente. Nosotros no tenemos capas como bibliotecarios, pero tenemos herramientas muy valiosas como son la literatura, la oralidad y la misma escritura. Entonces la invitación es a esa, a que miremos también cómo la comunidad a través de estos ejercicios, de las prácticas Leo, puede garantizarse a sí misma una mejor espiritualidad. Lo otro era, ¿qué es lo que espera una comunidad de la biblioteca en este ejercicio territorial? Y es que muchas veces nos ha pasado en la red de bibliotecas públicas de Cali, que llega un nuevo bibliotecario y la comunidad tiene presente de que, de que como llegó un nuevo bibliotecario, podemos exigirle muchas cosas más, que quizás con el anterior bibliotecario no estaba. Y es un derecho. Y es un ejercicio que sucede, pero también como biblioteca, cómo nos pensamos qué tenemos para darle a ellos, qué problemas les podemos ayudar a resolver. Yo creo que esa mirada de entender la comunidad, de que llega no solamente con la intención de formarse en temas de lenguaje, de literatura, de lectura, sino también en cómo podemos nosotros ayudarles a resolver problemas cotidianos. Un ejemplo de ellos también es la Biblioteca Pública San Marino, aquí en Cali, y es que durante el 2020, en plena pandemia, no pudimos abrir la biblioteca. Se intentaron todas las herramientas posibles, desde lo digital, para que una comunidad se conectara, pero era una comunidad de Strato 01, que no tenía acceso a redes de internet. Desde ahí, este año, logramos, por recuperar esta biblioteca, vale la pena aclarar de que esta biblioteca está ubicada en el barrio San Marino, que en un 90% es población afro. Desde esa particularidad, o esa identidad que tenía ese territorio, empezamos a trabajar en la construcción de un plan de trabajo en el que se sintiera identificada. Lo primero de ellos fue poder hacer el traslado de un bibliotecario que había sido ganador del Petronio Álvarez, y que lo teníamos dentro de nuestra red de bibliotecas. Entonces, llega aquí, acompañado de otro profesional en temas de teatro, y empezamos a la construcción y a pensarnos de cómo la biblioteca podía responder a una comunidad que venía de un año sin biblioteca, en plena pandemia, y que no encontró en la biblioteca un refugio o una solución a problemas como paliar la alimentación, que en el 2020 fue algo muy particular para las comunidades más empobrecidas. Y es que, bueno, ese plan de trabajo que se construyó comprendió entender sus raíces, entender su particularidad, y también entender los problemas que la biblioteca había cargado para una comunidad, y es que se había convertido en un espacio muy cerrado, debido a las mismas lógicas de la pandemia. Entonces, este año se construyeron semilleros de Petronito, semilleros de Comadreo, se construyó un comedor comunitario dentro de la biblioteca que nos ha ayudado a paliar un poco los temas de acceso a la alimentación y cómo la biblioteca también suma a la solución de problemáticas que son generales en una comunidad, porque aquí no le estamos resolviendo los problemas a uno, a dos, o a cuatro o cinco familias. Estamos tratando de dar oportunidades a toda una comunidad. Yo creo que lo más importante de una biblioteca pública es cómo les llegamos a resolver o ayudar a resolver cómo le sumamos también a esas soluciones dentro del ejercicio bibliotecario. Eso también es importante porque eso lo arroja el análisis territorial. Cuando llegamos a este territorio, hicimos un análisis territorial, una cartografía de esos elementos y qué teníamos alrededor. Violencia, homicidios, hurtos, estigmatización. Y alrededor de todo este año en la construcción, porque nos hemos pensado de que estamos es para la comunidad ofreciéndole cosas que no ha tenido antes la biblioteca. Y hoy, con muchísimo grado podemos decir de que esa comunidad se ha apropiado tremendamente de su espacio. Tanto así que en las horas de la noche la biblioteca es usada por las madres de cabeza de hogar en este espacio. Pero para redondear la idea es también que nos pensemos qué esperan ellos de nosotros como bibliotecarios públicos, como infraestructura social que está ahí y en que está en ese barrio. Lo otro es que desde aquí, bueno, yo creo que ya lo había tocado en el anterior punto y es cómo la biblioteca le hace frente también a los problemas sociales que hay en el territorio. Y se los acababa de decir ahorita. Tenemos que pensar también cómo fuera de la necesidad de lenguaje, de la necesidad de formación y acceso a los libros, podemos darle herramientas para que la comunidad solucione otros problemas que tiene. Y es que la biblioteca pública es una agencia social en el territorio. Es una biblioteca que nos ayuda a comprender la vida. El otro punto, que este ya es el último, es la voluntad propia personal de sumarla a las acciones. Todo esto es posible si dentro de nuestras personalidades, dentro de nuestra vida y en nuestro ejercicio bibliotecario tenemos una voluntad, una voluntad que los mueve a llevar a la biblioteca mucho más allá de lo que dicen los objetos contractuales que nos tienen ahí en la biblioteca. Para mí ha sido muy bonito reconocer el trabajo que ha hecho el bibliotecario Hernán Ruiz en la biblioteca, bueno, se me pasa el nombre, pero sé que está en Ibagué, Hernán se ha tomado desde lo público, desde la biblioteca pública y ese ejercicio todos los lugares de su municipio. Y uno lo ve por ahí en redes sociales leyendo en las graderías de una cancha de basquetbol, en un asentamiento, al lado de un río, en la plaza pública, dentro de instituciones educativas, en las casas, al lado de los árboles, al lado de barrios que son muy difíciles y yo creo que ese es el papel que yo sé que lleva mucho bibliotecario en Colombia, pero el que tenemos que reforzar y el que tenemos que entender de que es esa notoriedad y esa participación en el territorio lo que necesitamos para que las bibliotecas sean reconocidas como agencias sociales. Yo sé que detrás de esto hay unas necesidades reales que los ejercicios públicos no nos están entregando para que esto fuera perfecto, pero nadamos en contra de muchas dificultades y eso es entendido. Entonces, vital, tengan voluntad propia para llevar a cabo cada uno de estos elementos, voluntad propia para innovar, para crear, voluntad propia para entender a sus comunidades, voluntad propia para responderse qué tengo yo como bibliotecario, qué tiene un bibliotecario para darle a sus comunidades. Yo tenía 18 años cuando en el barrio Petecuy en el año 2005 venía de un ejercicio de escritura, me escribió una novela de ciencia ficción que terminó por ahí archivada y que me hizo sentirme un escritor y yo me hice esa misma pregunta, ¿qué tiene Gustavo Gutiérrez como escritor para darle a una comunidad como el barrio Petecuy donde lo principal era la violencia, las pandillas, el plomo todos los días, la falta de apoyo institucional? Y desde ahí nació una iniciativa muy bonita de responderme esa pregunta. Entonces la invitación también es a que ustedes se hagan sin quieran de la misma manera en esos puestos donde están en cada una de esas 1540 bibliotecas si no estoy mal que hay en toda la red nacional y les preguntémonos qué tenemos para darle como bibliotecarios a todas esas comunidades que nos circulan. Bueno, para continuar yo quisiera también hablar un poquito de lo que es el cuidado comunitario que es algo que quise proponerlo dentro de esta cátedra y es el tema de la prevención. Es también como la biblioteca ayuda a que nos cuidemos entre todos como comunidad. Y entonces como lo decía anteriormente la biblioteca entendía como una agencia social que está enquistada en las comunidades que es la representación del ejercicio público de transformación y apropiación de un territorio y es que aquí aquí conjugan muchas cosas y es que desde lo público desde lo institucional tenemos unas obligaciones que cumplir como bibliotecarios pero también como parte de esas comunidades como líderes cívicos como líderes comunitarios también tenemos unos ejercicios que también suman a estas iniciativas y es el cuidado comunitario entendido como la prevención la prevención de sus males la prevención que se puede hacer la violencia desde los libros y ahí quisiera hablarles un poquito de lo que ha sido Biblogueto como iniciativa que se ha pensado la prevención de la violencia o el cuidado comunitario en sus territorios y es que como le decía en el año 2005 me pensé me hice la pregunta que tengo yo como escritor para darle a una comunidad violenta de una ciudad que difícilmente ha logrado salir adelante y es eso es poder llevar los libros a hacerle frente a la violencia de ahí nace Biblogueto donde llevamos más de 16 años haciendo promoción de lectura en espacios no convencionales y en esos 16 años nació un proyecto muy bonito que se llamó Esquinas de Lectura Infantil que fue ganador de la convocatoria de bibliotecas en el año 2019 y que comprendió básicamente en tomar las esquinas de los barrios populares de Cali e instalar allí pequeñas bibliotecas itinerantes como por ejemplo la primera de ellas está ubicada en el barrio Floralia la que le sigue en Písamos la que sigue en Potrero Grande el Valladito Petecuy el Retiro como pueden ver son barrios muy difíciles cuyo acceso es muy complejo donde la comunidad reconoce que hay un miedo en el ambiente que no le deja sacar a sus niños a las esquinas que en últimas no lo deja apropiarse de su propia comunidad de sus escenarios de la calle entonces no hay un encuentro alrededor del libro perdón no hay un encuentro alrededor de la misma comunidad donde se reconozca como habitante ese territorio que ha hecho esas esquinas de lectura infantil abrir unas zonas unas especies de zona de distensión en esos barrios donde las bandas delincuenciales no están ejerciendo el control territorial entonces ahí no encontramos fronteras invisibles no encontramos consumo y lo que ha hecho las esquinas de lectura infantil en última ha sido dos cosas la primera de ella evitar un hecho violento o un consumo de droga o en su defecto en el segundo es que hay un desplazamiento de los hechos violentos sobre el consumo y en la mayoría de las esquinas nosotros tenemos tres esquinas de lectura en la ciudad lo que ha pasado es que se ha podido hacer se ha podido prevenir que sucedan hechos violentos alrededor de estas esquinas que constantemente fueron eso lugares donde se daban plomo lugares por donde uno no podía pasar porque era una frontera invisible o donde la comunidad sentía cierto miedo por un ejercicio que había ahí ilegal desde la venta de drogas entonces en este ejercicio condensa un poco lo que yo les decía y era hacer popular el libro y entonces ya la banda delincuencial o la persona que no creía en las ideas de lectura ve como las esquinas se han convertido en otra cosa y es que en ese cuadrito en ese recuadro que ustedes alcanzan a ver ahí en medio donde dice esquinas de lectura infantil ahí va pegado un libro en gran formato que nosotros imprimimos en nuestra fundación y que queda ahí pegado las 24 horas del día los 7 días de la semana que ejercicio cumple el libro ahí y es generarle confianza a la comunidad aquí hay un libro donde todos los niños vienen a pasar las páginas cada día hemos visto de noche hemos visto adultos mayores hemos visto cristianos bueno hemos visto hasta la misma policía detenerse y pasar las páginas de esos libros entonces aquí vemos como hay algunos dispositivos de lectura que nos ayudan a ampliar un poco el ejercicio territorial de la biblioteca ya sea pública comunitaria itinerante entonces esta estrategia nos ha servido para qué para cuidar a la comunidad para que se cuide entre ellas en esas esquinas que ustedes ven ahí después de la primera de la inauguración que ha sucedido y es que los jóvenes que tenían un encuentro territorial ahí han construido gimnasios comunitarios alrededor de ellos los adultos mayores han construido una agenda alrededor de bingos comunitarios los líderes comunitarios han encontrado en estas esquinas un lugar de reunión diferente a las sedes comunales o otros espacios donde se hagan lugar entonces el cuidado comunitario es muy importante desde las estrategias de promoción de lectura desde la biblioteca y desde los libros y la lectura porque si es posible habitar la calle desde la promoción de lectura y desde las bibliotecas esta es una de las esta imagen que se va a proyectar aquí es una de esas imágenes donde se demuestra que las esquinas de lectura infantil han sido una estrategia para el cuidado de los niños en este caso aquí en Cali y es que alrededor de esas esquinas como también lo confieso ha sucedido en las 61 bibliotecas públicas de nuestra ciudad no han sido nunca lugares donde han habido homicidios o hechos violentos y hay algo muy interesante que quizás muy pocas personas se han dedicado a investigar y es que las bibliotecas son lugares donde donde no hay problemáticas alrededor de la violencia pasa en Cali Cali a pesar de ser una ciudad tan tan difícil luego incluso de venir de de las jornadas de movilizaciones y del paro nacional ninguna de nuestras bibliotecas fue atacada ninguna al contrario los CAI se convirtieron en pequeñas bibliotecas entonces eso también habla un poco del reconocimiento y del ejercicio comunitario que han tenido que ha tenido el proceso de la lectura la escritura y la oralidad para finalizar yo si quiero compartirles una frase yo creo que es que me ha movido muchísimo a comprender esa territorialidad y como la territorialidad también ayuda a la construcción de nuevos o variados servicios bibliotecarios y es que dice la escritora chilena Graciela Montes que el lector está más del lado de la rebeldía que el de la domesticación y leer está del lado de la rebeldía pues llena espacios y permite conquistas que no se otorgan por otros medios lo importante y la conexión que hay entre esta frase biblioteca territorialidad y cuidado comunitario y es comprender que estamos en nuestras comunidades no para domesticar sino para alinear en la rebeldía de entender el lenguaje como una herramienta de apropiación y de transformación que nos puede llegar a transformar nuestras comunidades muchas gracias Gustavo muchas gracias por tu presentación siempre es muy valioso escucharte conocer bueno toda esa esa trayectoria tan significativa que tienes quería empezar por preguntarte por la cuestión de la territorialidad ese ha sido un asunto que nos ha ocupado bastante en este diplomado porque como sabes pues Colombia es muy diverso en ese sentido y las dinámicas de territorio a territorio cambian significativamente en especial hay una pregunta social territorio que nos ha ocupado mucho y es la diferencia entre los contextos urbanos y los contextos rurales yo creo que la experiencia que tú nos presentas es una experiencia muy urbana aunque sabemos que la periferia de las grandes ciudades se asemeja mucho a los contextos rurales pero no no son iguales del todo entonces quería preguntarte por eso como hasta qué punto cambian las dinámicas de este de este trabajo comunitario si estamos hablando de un contexto más urbano o más rural desde tu experiencia has observado alguna diferencia tienes alguna recomendación de abordaje metodológico diferente o en esencia podríamos decir que es lo mismo no yo creo que hay una diferencia abismal yo creo que lo que tenemos en los contextos urbanos son cosas muy minuciosas que son del día a día como el tema de la violencia pero yo creo que parte de esas soluciones de cómo de cómo comprender la territorialidad rural parte de ese mismo análisis del territorio que sugería que uno debe hacer cuando llega a una biblioteca y es comprender qué tiene alrededor yo creo que los mismos insumos de ese análisis territorial o de esa cartografía lo llevan a uno a aplicar los otros ítems como la innovación la creatividad el pensarnos qué requiere la comunidad de la biblioteca y del ejercicio bibliotecario también entonces ahí partimos pues de una lógica muy diferente porque pues una cosa sí es una biblioteca que está en un barrio en Cali y otra cosa es una biblioteca como por ejemplo la Castilla que está ubicada en zona rural de Cali y donde las problemáticas sociales son muy diferentes a lo que encontramos aquí en lo plano y es que allá podemos encontrar problemáticas como por ejemplo que el agua va dos veces a la semana que no hay vías de acceso entonces nos vamos formando unas problemáticas diferentes y como también la biblioteca puede irle sumando a ese tipo de soluciones entiendo entonces bueno según lo que nos planteas cada biblioteca tiene la misión de estudiar a fondo su propio territorio cierto y entender cuáles son las particularidades de ese lugar en el que está aquí está la biblioteca entonces básicamente lo que nos propone es tener una lectura muy aguda del contexto si te entiendo bien esto me da entonces pie para lo siguiente y es que me parece muy interesante la perspectiva de la biblioteca como una institución de cuidado creo que es una digamos una labor histórica que ha tenido la biblioteca pero que apenas ahorita se empieza a hablar de ella se empieza a conceptualizar al respecto y demás y tú nos hablas de la biblioteca como cuidadora desde la perspectiva de la prevención la biblioteca como una institución que previene que puede prevenir la violencia quisiera saber si tienes algunos otros elementos que agregarle a la idea de la biblioteca como una institución cuidadora además de prevenir la violencia que otros asuntos hacen de la biblioteca o la institución que cuida bueno hay otros ejercicios de cuidado desde la biblioteca que son importantes tener en cuenta y es que no solamente pues la biblioteca hace prevención de la violencia sino que también el ejercicio comunitario al momento de encontrar en la comunidad ciertos factores pues nos motivan un poco a tomar a tomar parte hay un ejemplo que yo quisiera tomar y es mi esposa fue bibliotecaria de la biblioteca de los lagos en el distrito de Agua Blanca y ahí llegaba todos los días un chico que que permanecía en la biblioteca desde que se abría hasta que se cerraba y pues el bibliotecario normal puede parecerle anecdótico de ello y listo hasta ahí pero resulta que a ella se interesó un poco sobre lo que le estaba pasando a este chico y resulta que era discriminado en su propio hogar por sus padres y ella lo que hizo fue investigar un poco lo que venía sucediendo y efectivamente la misma comunidad le dijo que había ciertos tipos de abusos sobre él que hizo ella fue y tocó las puertas de bienestar familiar y bienestar familiar tomó parte y se llevó al chico esto puede ser también entendido como algo peligroso porque puede repercutir que la comunidad o los mismos padres puedan ver como como un atentado hacia la integridad del niño esta situación pero lo que yo quiero mostrar es que también tenemos que mirar cómo cómo cuidamos que en el territorio también las cosas se puedan dar de manera ordenada ¿sí? yo creo que también el acercamiento que nosotros tenemos con diferentes grupos poblacionales nos puede llevar a entender un poco qué tipo de situaciones podemos ayudarles a ellos a paliar dentro de las bibliotecas por el cuidado personal el cuidado comunitario o el cuidado familiar que también son cosas que uno identifica mucho dentro de los grupos de adulto mayor y es que cuando llegan a la biblioteca pues el bibliotecario o la bibliotecaria son quienes reciben todas esas cosas que le pasan a ellos entonces yo creo que ahí va también incluso un sentido mucho más psiquiátrico psicológico del cuidado porque pues nuestras comunidades no están bien y las bibliotecas pues tampoco están construidas en comunidades que no tienen ningún problema al contrario yo creo que están están ahí para solucionar no solamente este caso sino muchos otros y es que por ejemplo en Cali hay una particularidad y es que los bibliotecarios también son trabajadores sociales son psicólogos son comunicadores sociales y eso ha abierto un plus para comprender un poco también desde sus perspectivas profesionales la vida de esas personas que llegan ahí como usuarios de Santiago no entiendo y creo coincido con vos en que la dimensión del cuidado es muy amplia pues puede puede ser tan diversa como diversas son las situaciones sociales porque vemos que las bibliotecas se adaptan a las cotidianidades y siempre hay casos que le muestran a uno que la biblioteca también podía hacer eso es muy curioso ese poder que tiene la biblioteca y esto me da pie entonces para hacerte una última pregunta que creo que siempre es importante hacerla y es entonces si la biblioteca tiene este poder de flexibilidad si puede hacer tantas cosas prevención cuidado etcétera etcétera que la caracteriza es decir que le da ese elemento de singularidad que no tiene otra institución en la sociedad que dirías vos que es eso que hace únicas a las bibliotecas yo creo que a diferencia de otras instituciones las bibliotecas no son lugares de paso en las bibliotecas construimos construimos historias que nos amarran a ellas yo creo que en la biblioteca suceden cosas que puedo decir no pasan con ninguna otra institución ni con la comisaría ni con la policía ni con el centro de salud y es que la biblioteca es un lugar que nos acoge donde vamos no solamente a hacer un trámite sino a compartir el tiempo a usarlo a hacer una recreación pasiva como algunos teóricos le llaman a la lectura y yo creo que esa particularidad también de encontrar ahí no una persona que te dice la fotocopia el formulario sino que es una persona que te está abriendo las puertas donde vas a encontrar una comodidad donde vas a encontrar mil soluciones a todos los problemas que tengas desde desde lo académico desde lo profesional o desde lo personal yo creo que poder encontrar ahí un ser humano que te escuche que te comprenda si sea en una simple búsqueda de un tema ya no hace algo particular que no tienen los otros espacios y es que la biblioteca aunque tiene ese significado esa connotación le hace mucha falta a la comunidad comprenderla de esa manera uno diría que que la gente se hace la similitud entre esos espacios pero no es así para la gente todo lo público tiene como la misma organización y yo creo que desde ahí tenemos una una misión muy importante y es cambiar las comunidades lo que se percibe como biblioteca pública porque yo creo que que esa connotación de pública en muchas ocasiones nos ha hecho que que no se acerquen al espacio que si se acercan lo hagan con recelo entonces yo creo que hay un ejercicio muy bonito por hacer y es ese sí yo gracias por mencionarlo porque se me estaba pasando y creo que ese es uno de los elementos centrales que nos traes hoy en tu conferencia y es la idea de que también hay que hacer una especie de alfabetización de qué es la biblioteca porque si una comunidad no sabe qué es una biblioteca pues no la va a pedir y en este caso pues en la experiencia que ustedes han adelantado es un gran ejemplo en ese sentido y también a modo de conclusión me quedo con una palabrita que dijiste y es acogida la biblioteca como un lugar de acogida creo estoy bastante de acuerdo contigo en que eso define la singularidad de esta institución con la que trabajamos Gustavo yo te agradezco mucho por acompañarnos por compartir tu saber siempre tan generoso con tu palabra y estoy muy seguro que los bibliotecarios disfrutarán mucho de lo que nos contaste el día de hoy no Santiago muchísimas gracias por la invitación siempre es un honor poder hacer un ejercicio de retroalimentación con personas como vos como los bibliotecarios que nos acompañan y para terminar pues quisiera regalar una frase que ha sido fundamental en nuestro proceso y es que tenganlo por seguro que los libros y la lectura ayudan a que una ciudad un barrio o un territorio luchen con las palabras antes que con las armas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.